Los 5 máximos goleadores desde fuera del área, contando los tiros libres. Número 5. David Beckham. El inglés tiene un total de 65 goles de tiro libre y 12 goles desde fuera del área, convirtiendo un total de 77 goles desde fuera del área. Número 4. Cristiano Ronaldo. El portugués tiene 62 goles de tiro libre y 22 goles de fuera del área, convirtiendo un total de 84 goles de fuera del área. Número 3. Un niño pernambucano. Es el máximo goleador de tiros libres con un total de 77 goles y 15 goles desde fuera del área, convirtiendo 91 goles de fuera del área. Número 2. Pelé. El rey convirtió 70 goles de tiro libre y 30 goles desde fuera del área, convirtiendo un total de 100 goles de fuera del área. Número 1. Leonel Messi. El astro argentino tiene 65 goles de tiro libre y 37 goles de fuera del área, convirtiendo un total de 102 goles de fuera del área. Número 3. El rey convirtió 70 goles de tiro libre y 500 goles deелиgos de fuego libre y 35 goles de fuego libre. Número 2. Gracias.